Barry Allen es un joven científico algo rezagado e impuntual. Un día, trabajando en su laboratorio, cae un rayo que atraviesa su cuerpo. ¡Pam! La reacción del rayo con los elementos químicos de la sala y sobre él mismo le da poderes. Descubre que puede correr a altas velocidades y sin esfuerzo. Tras aceptarlo, decide usar su nueva condición para ayudar al mundo. Sí, lo has adivinado. Es la historia de Flash. ¿Qué podemos aprender científicamente de este superhéroe? Quédate y te lo cuento. En las aventuras de Flash ocurren todo tipo de cosas. Al correr tan rápido, es capaz de salvar a muchas personas, deteniendo balas, escalando edificios o corriendo por encima del agua. Pero también tenemos temas como mundos paralelos o los famosos taquiones. Obviamente, que un rayo te caiga encima y te otorgue el don de la velocidad no parece científicamente riguroso. Pero hagamos el esfuerzo de imaginar que este milagro es posible. ¿Qué puede decir la ciencia al respecto? Primero veamos las consecuencias de ir tan rápido. Flash puede alcanzar grandes velocidades. Bien, por relatividad, sabemos que el límite máximo que puede alcanzar nunca será superior a la velocidad de la luz. Pero pongamos que viaja a una velocidad muy alta, por ejemplo, al 1% de la velocidad de la luz en el vacío, unos 3.000 kilómetros por segundo. En primer lugar, al viajar tan rápido, se produce lo que se conoce como contracción Lorentz. Los seguidores de Date 1 Voltio ya saben que cuando uno se mueve a velocidades próximas a la velocidad de la luz, ocurren cosas muy extrañas. El tiempo pasa más lento, las distancias se acortan y se gana masa. Así es, a medida que Flash corre, todo esto estaría ocurriendo de forma simultánea. Señoras y señores, Flash rejuvenecería según se echa a correr. Y como las distancias se acortan, también le parecería que todo está más cerca. ¿No es una locura? Además, mientras viaja toda leche ocurren más cosas. La primera es que se cargaría de electricidad estática por el rozamiento de los pies con el suelo. Yo que tú, mejor no le tocaba después de la carrera. También generaría vórtices de aire tras de sí, debido a su alta velocidad. Esto traería una consecuencia inevitable. Tras su cuerpo, dejaría un espacio vacío que sería rápidamente cubierto de aire, lo que produciría un potente efecto de succión. Y no solo esto, también estaría rompiendo la barrera del sonido, lo que generaría una molesta onda de choque que viajaría por detrás de él. Imagina cristales rotos y demás desastres continuos. Ah, y tampoco podría comunicarse de forma efectiva. Emitir un sonido sería raro puesto que llegaría antes él que lo que dice. Este mensaje llegaría de forma desordenada. De hecho, llegaría al revés. Primero las últimas letras pronunciadas y después las primeras. Luego ya tú intenta reconstruir lo que dice, si es que puedes. Un efecto muy interesante que entra en juego es el efecto Doppler. Básicamente, el cambio de frecuencia de la onda emitida por el movimiento del emisor. El sonido que emite flash sería más agudo cuanto más rápido fuera, llegando a hacerse inaudible a las velocidades que alcanza. Sin olvidarnos del consumo de energía. Moverse rápido implica mucha energía cinética. Y por mucho rayo que le impactara, la energía se conserva. Ergo, tiene que salir de algún lado. Los humanos conseguimos la energía por medio de la alimentación que nos aportan los nutrientes que transformamos luego en movimiento de los músculos. Pero si queremos alcanzar la velocidad de flash, ¿cuánto habría que comer? Pues es un cálculo muy sencillo. Por un lado, tomas la energía que lleva flash cuando va a toda leche. Dijimos que a 1% de la velocidad de la luz, es decir, 3.000 kilómetros por segundo. Como la energía es la mitad del producto de la masa de flash, pongamos que 70 kilogramos por su velocidad al cuadrado, tenemos una energía de unos 300 millones de julios o 75.000 millones de calorías. Estas son más calorías de las que se puede comer incluso en el buffet libre de un hotel. Y bueno, de comida no vive solo el hombre. Esa energía hay que quemarla para transformarla en movimiento. Necesitamos oxígeno. ¿Es capaz flash de inhalar la tremenda cantidad de oxígeno que necesita mientras corre a esa velocidad? Complicado, ¿eh? Pero más complejo todavía es la vida íntima del superhéroe. ¿Cómo hará para deshacerse de, por así decirlo de forma fina, las sobras de la digestión? Aún así, esto solo es la mitad del problema. Después de tanta velocidad, en algún momento habrá que frenar, ¿no? Esto es algo que parece que muchos superhéroes no tienen en cuenta. Como los pilotos de aviones supersónicos y corredores de Fórmula 1 saben, grandes desaceleraciones implican grandes fuerzas. Fuerzas que han de ser más intensas cuanto más rápida sea la desaceleración. Pueden llegar a desgarrar incluso nuestros cuerpos. Oye, que igual un superhéroe de la talla de Spider-Man o Flash puede soportarlo, pero ¿y los inocentes que intentan salvar? Bueno, de esto ya hablaremos con más calma cuando traigamos por aquí al hombre araña. El caso es que una velocidad así da para mucho. Correr por encima del agua, algo científicamente correcto, puesto que genera una fuerza sobre el líquido tal que ésta responde de forma rígida. Parar balas, puesto que en el marco de referencia de alguien que corre con la bala, ésta se siente como si estuviera parada. O subir edificios, correcto también, con la salvedad de que esto lo hará gracias a un gran impulso inicial y no literalmente corriendo por las paredes del edificio, para lo cual necesita una fricción con las paredes que no tiene, al no estar gravitatoriamente apoyado sobre ellas. Sobre lo de viajar por universos paralelos, como hace Flash en la serie, ya hemos hablado aquí, en Date un Voltio. Llamamos multiverso a realidades en espaciotiempos distintos, en principio no conectados entre sí, que dan lugar a acontecimientos que ocurren en paralelo. Y sí, ya sé lo que estás pensando. ¡Universos paralelos! Esto es algo muy hipotético y para nada confirmado experimentalmente. Igualmente hipotético son los taquiones, que como ya sabes, también he comentado sobre ello en Date un Vlog. Bueno, parece que Flash ha soportado el duro látigo científico. Date un Voltio, ¿podrá hacerlo el próximo superhéroe? Hasta el próximo vídeo.